Enamórate, niña, de no barato, la alza alza. Enamórate, niña, de no barato, en caigón se devore el amor junto al gozo. Enamórate, niña, de no barato, en caigón se devore el amor junto al gozo. Enamórate, niña, de no barato, en caigón se devore el amor junto al gozo. Enamórate, niña, de no barato, en caigón se devore el amor junto al gozo. Enamórate, niña, de no barato, en caigón se devore el amor junto al gozo.